Esperaré a que sientas lo mismo que yo, a que a la luna la vides de lo mismo color. Esperaré a que adivines mis brazos de amor, a que en mis brazos encuentres calor. Esperaré a que vayas por donde yo voy, a que tu alma me des como yo te la doy. Esperaré a que aprendas de noche a soñar, a que de pronto me quieras besar. Esperaré a que las manos me quieras tomar, a que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar. Que mi presencia sea el mundo que quieras sentir, que un día no puedas sin mi amor vivir. Esperaré a que cierras nostalgias por mí, a que me pidas que no me separe de ti. Tal vez jamás seas tú de mí, mas yo mi amor te esperaré. Esperaré a que las manos me quieras tomar. Que en tu recuerdo me quieras tomar, que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar. Que mi presencia sea el mundo que quieras sentir. Que un día no puedas sentir, que un día no puedas sin mi amor vivir. Esperaré a que cierras nostalgias por mí, a que me pidas que no me separe de ti. Tal vez jamás seas tú de mí, tal vez jamás seas tú de mí, mas yo mi amor te esperaré. Te esperaré, te esperaré. Te esperaré. Te esperaré. Gracias.